Terminamos de grabar de vuelta al barrio, estamos con mis amigos en la plaza de Lurín. Ahí está, está bonita la plaza. Ahí están los galenos, ahí está Patti. ¡Au! Terminamos de grabar de vuelta al barrio acá en la plaza de Lurín, en el rico Lurín. Ahí estamos todos, Patti, toda la gente, mi brother. Ahí estamos. ¡Hala! Ahí está Gato Animador, presente en las relaciones de vuelta al barrio. Y llegamos al bus, estamos en la plaza de Lurín. Ahí está, bonita con su iglesia. Y llegamos acá al bus para irnos ya al canal. ¡Juntémonos más! Grabando de vuelta al barrio. ¡Abre la puerta!